hola buenas noches como estamos aquí bueno bienvenidos a un nuevo programa de pesadilla en el stream un especial dedicado a valdemar dani se me ha ido la cabeza con los nervios y tenemos de invitado a sergio molina que bueno es el hijo de polnaschi y bueno para nosotros es un gran honor y un privilegio tenerlo aquí cómo estás sergio cómo estás sandy candy como como estáis los dos vamos a poner la intro y vamos nos metemos en faena y y y y y y y y y ¡Ah! Bueno, ya estamos. Ahora sí, en directo en Twitch. Ahora sí. Muy buenas noches, Jaume, muy buenas noches, Sergio. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para venir a hablar de tu padre, Paul Nash, aunque seguramente tú le conocerás más como Jacinto Molina, ¿verdad? Así es. Bueno, como papá, más bien. Como papá. Pues sí. Este tendría a ser nuestro tercer programa realmente sobre hombres lobo. Hemos empezado hace dos programas hablando de hombres lobo y, cómo no, hemos hablado de las películas de Valdemar Daninsky. Hablábamos también de cómo había comentado tu padre su andadura en el cine, que había comentado como extra, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues como ya sabéis, empezó en las películas de Samuel Bronston en España, que rodaron muy cerca de Madrid, muchas de ellas. Y mi padre, cuando era estudiante de arquitectura, pues bueno, se prestó a hacer de extra. Como él decía, a veces le raparon la cabeza, hacía de esclavo egipcio en Rey de Reyes, hacía de soldado romano en la caída del Imperio Romano, o, bueno, pues de inglés o de 55 días en Pekín. En fin, pues un poco de todo. Claro. Y esa conexión con Hollywood, ¿es verdad que surge a partir de la peletería de tu abuelo? Sí. Sí, sí. En la calle Princesa de Madrid tenía una peletería, mi abuelo, Enrique Molina, se llamaba la peletería, que era el nombre de él. Y, bueno, pues ahí por ahí pasaban las grandes y los grandes de Hollywood. Desde, yo qué sé, John Wayne o Elizabeth Taylor, Sofía Loren, en fin, pues muchas de las que rodaron en España o pasaban por aquí, pues iban a la peletería y mi padre las veía ahí. Y con alguno incluso llegó a entablar amistad, con Jeffy Hunter, por ejemplo, o incluso a John Wayne se lo llevó de tapas un día por Madrid. En fin, cosas que pasaban en la España en los años 50 y 60. John Wayne, de tapas, qué curioso. Sí, sí, sí. Recuerdo que en alguna oportunidad había comentado que le había conocido en la... Era un primo sudo que tenía una consulta, ¿puede ser? Sí, que era oftalmólogo y parece ser que en un rodaje o no sé qué se le había metido algo en él. Creo que comentó mi padre en la del Maravilloso Mundo del Circo, una de estas películas que se robó aquí. Y bueno, pues se le metió algo en el ojo y le llevó mi padre a la consulta de su primo, que era oftalmólogo, y le solucionó el problema. Y luego se fueron por ahí a tomar algo. Qué fantástico, qué épocas aquellas, ¿eh? De todas maneras, no nace a partir de esta conexión con Hollywood, del amor de tu padre por él, él tiene fantástico, sino que desde que él era muy pequeño, ¿verdad? Sobre todo recuerdo que comentaba en alguna entrevista que una de las películas que más le había impactado era Frankenstein y el hombre lobo, ¿verdad? Así es. La vio de pequeño, con nueve años, en el año 1944. Lo sé porque hizo un dibujo que tengo yo por aquí guardado. Y bueno, pues puso la fecha, puso 1944, que es cuando realizó el dibujo y vio la película. Y eran, pues le impactó muchísimo el personaje de Lon Chaney Jr. Larry Talbot, y bueno, pues a partir de ahí, pues ya, como él dijo muchas veces, sus héroes dejaron de ser Robin de los Bosques o los cómics que leía en la época, ¿no? Y pasó a ser el hombre lobo. Claro, desde luego. Y esto se nota, obviamente, que tuvo un gran impacto. Y además, tu padre, tú decías, había hecho un dibujo, pero él se dedicaba profesionalmente al dibujo. Fue uno de los muchos mestieres que tuvo, ¿verdad? Sí, él dibujaba muy bien. Dibujaba fantásticamente. Y de hecho, durante una época de su vida, pues hasta incluso pudo ganarse un poco la vida con el dibujo. Estudió arquitectura, aunque no lo terminó. Pero dibujaba maravillosamente. De hecho, hay hasta algunos bocetos de sus caracterizaciones que hizo y demás, pues eran un poco... O sea, los dibujaba él, ¿no? Los figurines, por ejemplo, o cosas de esas lo hacía muchas veces él. Sí, era un hombre de muchos talentos, desde luego. Y esta gran influencia que tuvo el cine fantástico en él, también, aparte de toda esta influencia, él era una persona que leía muchísimo, ¿verdad? Y tenía mucha curiosidad por el ocultismo. Recuerdo que decía que su tío, ¿verdad? Le había pasado esta afición por el ocultismo, los mitos y las leyendas. Probablemente de ahí viene su afición, también, por el fantástico, ¿verdad? Sí, bueno, hay varias cosas ahí. Su tío Jacinto, que era hermano de mi abuela, era un tipo muy curioso. Muy, pues sí, como muy ocultista. Le gustaban mucho las cosas, le llevaba los cementerios a ver las estatuas. Luego, otra cosa, mi bisabuelo, el padre de mi abuelo, por parte de padre, o sea, su abuelo, fue un gran escultor, se llamaba Emilio Molina Pagés, pero hizo mucho arte funerario también. O sea, de hecho, hasta se hizo una... Hace poco han hecho una especie como de... Tiene, por ejemplo, el monumento a Numancia, él lo esculpió. Hace poco, pues, unos pasos, o sea, la escultura a Madero en México también la hizo él. O sea, era un escultor de renombre, ¿no?, en la Catedral de Vitoria también tiene cosas. Pero hacía mucho arte funerario. Entonces, yo creo que todo eso debió marcarlo. Debió marcarlo. Por ejemplo, me contaba, nos contaba muchas veces que cuando era pequeño y había pasado la guerra civil, pues, se acercaba ahí a la zona de la ciudad universitaria, cerca de Madrid, donde había estado al frente. Y paseando con su tío, pues, de repente, pues, sacaron unas calaveras del suelo. Y todo eso le debió impactar muchísimo, ¿no? Y a partir de ahí, pues, bueno, pues, es un... Fue un creador, además, donde su propia vida y su propia vitalidad, pues, se impregnaba mucho en su obra, ¿no? De hecho, yo, que conozco mucho sus maneras, lo que a él le gustaba, lo dejaba de gustar o no, lo veo en sus películas. Desde luego, sí. Perdona, he visto que comentas en alguna entrevista que a tu padre le daban palos aquí y fuera, pues, le tenían adoración. De eso hablaremos, hablaremos. Ah, vale. Hablaremos más adelante, Jaume, que te me adelantas. Bueno, pues, en todo caso, sí que quería comentar también el tema de esa admiración por Frankenstein, que tenía tu padre en esa película del hombre lobo contra Frankenstein. Él también se convirtió en Frankenstein, ¿verdad?, en una película. En El oído del diablo, que he visto una foto muy bonita donde sales tú con él. Sí, dándole unas flores, sí. Un poco en homenaje a la película de James Whale. Bueno, mi padre era un gran fan del cine fantástico mundial. Era un gran fan de La Universal, fundamentalmente. Le gustaba mucho la Hammer también, pero fundamentalmente de La Universal y del expresionismo alemán. Eran los dos movimientos que más le influyeron. Y está claro que, bueno, ver la marca del hombre lobo tan pequeño, pues, le debió impactar. Hizo Frankenstein a modo de homenaje en El oído del diablo. También salía El fantasma de la ópera, o La Notre Dame. En fin, salían muchos monstruos en esa película. Pero está claro que Frankenstein y el hombre lobo le marcaron mucho. Y luego, la novia de Frankenstein, por ejemplo, siempre dijo a mi padre que era una obra maestra. De hecho, le gustaba incluso más que la propia Frankenstein de la primera. Yo también creo que es mejor. O por lo menos me gusta más también. Sí. Estoy de acuerdo con él también y contigo. Desde luego se ve la gran influencia que han tenido el terror gótico de La Universal y La Hammer. Se ven claramente en todas las películas de Ponashie, especialmente en las de Valdemar Danich. Él comentaba en alguna entrevista que el personaje de todos los mitos y legendas y de todos los monstruos clásicos, El hombre lobo era el que más le atraía. Probablemente por la fortaleza física con la que él se puede identificar, habiendo sido campeón de halterofilia, ¿verdad? Y también supongo la personalidad, esta dualidad del hombre y el lobo, supongo que también le llamarían la atención. En general, todas sus películas de hombres lobo también estaban marcadas por un gran erotismo que supongo que sería normal para la época, ¿verdad? Bueno, aquí hay varias cosas. En primer lugar, para él, él siempre trasladaba que en sus películas, tanto el Eros como el Tanatos, eran muy importantes. O sea, la parte erótica y la parte... ¿Por qué? Porque en películas de terror la parte erótica es un motivo por el cual se cometen muchas cosas en la vida. Entonces, hay un tema relevante por el cual mi padre, el personaje del hombre lobo, le fascinaba tanto. Y es que él lo trasladaba un poco a la vida real y decía, es que el hombre lobo puede ser tú, puede ser él, o puede ser un director de banco, o puede ser un señor que por las noches arropa a sus hijos sin problema, pero que en noches de plenilunio se transforma en una bestia. Entonces, eso es lo que le llamaba mucho la atención. El hecho de que se pudiera... De que no fuera... Porque decía, dice, es que el resto de monstruos tienen limitaciones. El resto de monstruos, Frankenstein no puede andar por la calle, porque todo el mundo saldría corriendo, o por lo menos se asustarían, ¿no? Drácula, sin respetar la leyenda, tiene que estar solamente por las noches. No puede salir de día. En fin, todos los monstruos tienen sus limitaciones, pero el hombre lobo no. El hombre lobo puede ser cualquiera. Y eso le llamaba mucho la atención. Y luego también el concepto de... Ya en los antiguos griegos y romanos, con el tema del dios Jano y todo esto, las dos caras, el hecho de que incluso se pueda entender que la licantropía puede ser hasta una enfermedad mental, en el que la gente se transforma en bestia, ¿no? Todo eso le llamaba muchísimo la atención. Y él leyó muchísimo, estudió muchísimo. Nosotros tenemos una enciclopedia en casa, que es la típica enciclopedia espasa, que tendría mucha gente en los años 40, 50, empezó del treinta y tantos hasta los apéndices llegan. Yo tenía apéndices de los años 50, ¿no? Y están todas... Abres la enciclopedia y todas están señaladas con notas de mi padre, con cosas que había estado estudiando, leyendo. Cada vez que hacía una película se indocumentaba muchísimo. Era una persona muy culta, la verdad. Sí, desde luego, y esto se nota. Y además es, sobre todo en aquella época en la que uno tenía acceso a menos información, era mucho más difícil. Todo era en papel, ¿verdad? Había que recorrer las bibliotecas, las librerías, buscar libros raros. Hoy en día la información está más accesible, pero yo creo que la labor tiene muchísimo más mérito en aquella época. Desde luego. Bueno, evidentemente, claro, ahora tienes acceso a una cantidad de información que entonces la tenías que buscar. Sí. De hecho, hace poco, un amigo suyo, Luis Alberto de Cuenca, recuerdo una vez que hizo una película sobre la conquista de Roma en Cantabria, que se llamaba Los Cántabros, y de hecho, en dos enciclopedias, leíamos que ponía, se llamaba el personaje que él interpretó, se llamaba Marco Vespasiano Agripa, que es el famoso general romano, general en jefe del ejército de César Augusto. Y cuando le cogió los aves, le dijo, no, no, no era Vespasiano, era Vipsanio. Se llamaba Marco Vipsanio Agripa, y no sabes el disgusto que se llevó mi padre. Porque dijo, yo he puesto mal. Y dijo, bueno, no te preocupes, que no está mal, la película está mal. He puesto Vespasiano, ¿por qué ponía Vespasiano? A ese punto llegaba. Lo entiendo. Era muy... Era muy... Perfeccionista. Sí, muy perfeccionista. Sí, desde luego, y se nota. Y, de hecho, claro, no solo no había información. Pocas películas llegaban a España fuera de lo que eran las películas de la Universal y la Hammer. Las películas fantásticas y de terror venían de fuera. De hecho, la labor de Paul Nash es tan importante porque encabezó el surgimiento de lo que luego se denominaría el fantaterror en España. Sin embargo, nunca obtuvo el reconocimiento que él deseaba, ¿verdad? O que se merecía. En el Festival de Sitges, es verdad que sí que se le reconoció y a su último momento. Y obtuvo varias menciones también en otros festivales. Sin embargo, como apuntaba mi compañero Mr. Zhao aquí, ¿es verdad que Paul Nash no ha obtenido el reconocimiento sino hasta muchos años después? Sí, bueno, en España sí. En el extranjero sí que es verdad que tuvo mucho reconocimiento, sobre todo del público. Y eso lo vivió y lo vivimos en casa. Eso fue así. Y luego en España, en los últimos años, sí que lo empezó a ver. Sí es verdad que pasó unos años complicados, sobre todo en los 80 y principios de los 90, que fueron unos años difíciles, pero porque el fantástico estaba un poco denostado. En España en los 80 casi nos hacía cine fantástico. Fue un erial. Hoy en día estamos acostumbradísimos a películas de terror o fantásticas españolas, pero en los 80 es que no había absolutamente nada. Estaba mi padre como un único francotirador que estuvo hasta el año 87 más o menos intentándolo, pero nada más. El resto fue la muerte del cine de géneros, llamemos en España. Había comedias y pelis de guerra civil, ¿no? Sí. Básicamente. Fue un poco una pena, ¿no? Porque además mi padre el problema es que le pilló yo creo que en su madurez creativa y creo que eso la verdad es que fue un... Mi padre cayó en dos depresiones, porque para él el cine era su vida. Entonces, pues, estuvo casi 14 años donde hizo un par de películas nada más, ¿no? Todo resurgió, pero ya había pasado el gran momento suyo creativo, ¿no? Yo creo. Sí, de hecho, él dejó los estudios para dedicarse al cine completamente. Dejó la carrera de arquitectura, ¿verdad? Apostó 100% por el cine. O sea, un amor incondicional al cine. Bueno, se fue de casa, ¿eh? Se fue de casa por eso. Ah, sí. Sí, sí. Claro, sí, es verdad. Los abuelos no querían que quiera cine. Es verdad, es verdad. Es verdad. ¿Le echaron, entonces? Bueno, le echaron, se fue él. Supongo que le habrán dado a elegir, ¿verdad? Sí, no, bueno, pues, leyeron una conversación, oye mi padre una conversación por ahí y decidió irse. Y se fue de casa para poder hacer cine. Luego mi abuelo sí le ayudó. Mi abuelo sí que intentó, pues, apoyarle y demás, pero es que mi abuela tenía un carácter un poco complicado. ¿Y cambiaron de opinión al ver que les iba bien? Bueno, mi abuela al final se subió un poco al carro, pero vamos, le costaba. Bueno, y una pregunta. ¿Él hablaba inglés, tu padre? Sí. No. ¿No? Pero un poquito sí que hablaba. ¿En alguna película no se ha doblado a sí mismo él? O a lo mejor estoy diciendo una tontería. No, no, hablaba, hablaba, o sea, hacía alguna película en inglés, pero era inglés aprendido. Ajá, lo que sí hablaba era alemán, ¿verdad? Alemán y francés. Ah, porque todavía lo estoy... Perdón, lo estaba imaginando comiendo croquetas con John Wayne y a ver cómo se comunicaba. John Wayne hablaba un poco de español, ¿eh? Ah. Sí, John Wayne hablaba un poco de español. Sí. Ah, muy bien. Entonces se entendía con él un poco así, pero no, no, mi padre no hablaba inglés. Vamos, no tenía ni idea. De hecho, yo cuando íbamos a la... O sea, me llevaba a mí a las convenciones y todas estas cosas en Estados Unidos, me llevaba para que le tradujera, fundamentalmente. Entonces, yo encantado, claro, porque así me pegaba un viaje que no vea. Claro que sí. Pero sí, sí, él no hablaba inglés. Él hablaba alemán muy bien y francés bastante bien. Ah, pues... Y sin embargo, eso no fue un impedimento para que diera vida a tantísimos monstruos clásicos. Paul Nash interpretó a Drácula, al jorobado, a Frankenstein, a infinidad de monstruos clásicos, pero su personaje más mítico es el del hombre lobo. Y en concreto, a pesar de que ha hecho de varios hombres lobos, ¿verdad? El personaje más mítico ha sido el de Valdemar Daninsky, con el que hizo un total de 11 o 12 películas. 12. 12, vale. Lo curioso de la saga de Valdemar Daninsky es que son varias películas que no necesariamente están relacionadas entre sí en cuanto a la historia, sino que el único común denominador es Valdemar Daninsky, que a veces es un heredero, a veces es un escritor, a veces es un profesor, un científico. Tiene varios orígenes, ¿verdad? El hombre lobo a veces le ataca un yeti, a veces le muerde unos vampiros. En la marca del hombre lobo, yo creo que es la historia más clásica, en la que le ataca un hombre lobo y hay una maldición gitana, etcétera, etcétera. Esa es la primera, creo, ¿no? Es la primera, la del 68 de Enrique López Egilus, perdón. Y es la primera de la saga de Valdemar Daninsky. Y esta, curiosamente, he leído en algún sitio que se había rodado en 3D, pero ¿se ha podido ver en 3D? Sí, sí, sí. En su momento se pudo ver. Sí. Pero no solo se rodó en 3D, se rodó entre 70 milímetros y en tres dimensiones. Verdad. Lo que ocurre es que muchos cines en España no estaban preparados para eso, bueno, la mayoría, y entonces se estrenó convencionalmente. Pero, por ejemplo, hay una copia en Estados Unidos y me consta que se ha recuperado, lo que pasa es que parece que hay muchos problemas para poder conseguir la copia, o sea, escanearlo. Se ha recuperado un material en 70 milímetros y en tres dimensiones. Y en Estados Unidos han hecho, de hecho, pases en 35 milímetros y en 3D porque el que compró los derechos originalmente, que es Sam Sherman, un distribuidor y productor americano, pues ha hecho unos pases de la película en tres dimensiones en Estados Unidos. Qué bien. Qué ganas de verla. Pues... Vamos a ver. Yo juraría que había leído un tuit hace poco sobre este tema, ¿no? Sobre que había una restauración o algo así también. Es muy reciente este tema de... Sí, es que hace muy poco que se ha recuperado parte del... O sea, se ha recuperado el material. Lo que ocurre es que no lo pueden escanear porque en España no tienen capacidad o por lo menos los laboratorios donde lo han llevado parece ser que da problemas el hecho de trasladar el 70 milímetros a escanearlo, vamos. Que primero hay que escanear el material para poder trabajar sobre él. Claro. Y restaurarlo. Y de las noches del hombre lobo se ha recuperado algo del material. Esta es la película que se considera extraviada, ¿verdad? Sí. La película no se sabe. De hecho, dicen que es un mito algunos. Bueno, yo lo dejo ahí. No tengo ni idea. No he visto nada. Creo que hay una foto por ahí. Mi padre nos habló muy poco de esa película. O sea, que no tengo ni idea. La verdad es que es un tema... No lo sabes tú ya. Pues no, la verdad es que no. O sea, hay cosas que, bueno, pues... Igual que, por ejemplo, muy poca gente sabe que hizo algún tipo de documental sobre Camboya y demás. Y mi padre nunca nos ha querido hablar más de eso. Sobre los géneres rojos y todo eso. Y todo un documental sobre eso. Y nunca nos ha querido contar nada. Yo no tengo ni idea de nada. O sea, me preguntan algo. No tengo ni idea. No sé ni lo que pasó con eso ni nada. O sea, son cosas que mi padre, bueno, pues... Que hablaba mucho de algunas y muy poco de otras. Hay, perdón, que ha entrado gente y no les hemos dicho nada. Ha entrado gente público, digamos, al chat. Ha entrado la bodega friki, que han dicho el panteón de Agripa. Dice, desde luego se nota el cariño y dedicación en cada película. Nos saluda también Mononoque, que dice buenas noches. Jaume, a los demás no nos dice nada. No, así a todos. Game Master Zone, que dice muy buenas noches. Todo gracias a la ley Miró, que se cargó el cine fantástico en España. Luego Mononoque pregunta que quién era su padre, porque ha entrado, que ya estaba empezado. Y le dicen que Paul Naschi y hasta ahí. Hasta ahí todo lo que se ha dicho mientras estábamos hablando. Vale, muy bien. Los lo cuento porque, bueno, una de las gracias del Twitch es esto. Interactuar un poquito con el público también. Pues para el público que se acaba de unir, este es Sergio Molina, hijo de Paul Naschi. Y nos acompaña esta noche para hablarnos del cine de Paul Naschi. Especialmente de los hombres lobos. ¿Verdad? Sí. Pues nada, hablando de lo que decía uno de ellos, que con el tema de la ley Miró, que tiene toda la razón. La ley Miró fue, para el cine de género, fue terrible. Y ya está, y no pasa nada. O sea, fue lo que fue. Pero vamos, sucedió. O sea, el cine de terror se dejó de hacer absolutamente. Pero, ¿qué interés tenía en que se dejara de hacer cine fantástico? Bueno, pues consideraba que era un cine que no... Menor, ¿no? Que no merecía la pena. Las cosas son... Es que fue así. Es que no nos lo podemos inventar. Sucedió y ya está. Y a partir de ahí, pues de hecho mi padre, a partir del año 82, se tuvo que buscar la vida y empezó a rodar con Japón. Tuvo una fase japonesa en la que, bueno, pues, que es curiosísimo. Porque claro, que un cineasta español consiga levantar coproducciones con Japón, pues era una cosa impensable en los años 80, primero. Sí, entonces era inaccesible Japón, casi. De hecho, una de las películas de Valdemar Daninsky es la bestia y la espada mágica, Valdemar va a Japón. Y es una de estas de las que mencionas tú, es del 83. Del 83, sí. Y luego hubo... no recuerdo cuál otra era, de Japón. Japón es el carnaval de las bestias, pero esa no es de Valdemar. El carnaval de las bestias, no, no es de Valdemar Daninsky, no. Esas predias. Pero sí, y luego también había hecho algunos documentales para Japón, ¿verdad? Como el del Prado, ¿verdad? Empezó, empezó, su relación con Japón empezó porque le llamaron para hacer unos documentales culturales sobre el Palacio Real de Madrid, sobre el Museo del Prado, sobre el Monasterio del Escorial, las Cuevas de Altamira y alguna cosa. Y no sé si me dejó algo, algo me dejaré. El caso es que, bueno, pues funcionaron muy bien en Japón. De hecho, esto es a principios de los 80. No digo que tenga nada que ver, pero es verdad que, bueno, pues el gran boom de turístico japonés en España se produjo en los 80. Creo que fue un exitazo enorme en Japón estos documentales. Se pasaron por la televisión pública y, bueno, pues luego veníamos todos los japoneses allí con las cámaras de fotos a fotografiar todo Madrid y todo España. Entonces, pues bueno, la verdad es que le fue muy bien y gracias a eso, pues entonces mi padre pudo empezar a mover proyectos de ficción que era lo que a él, sobre todo, le gustaba. Entonces hizo, la primera coproducción hispano-japonesa de la historia es el Carnaval de las Bestias. Pues qué guay. El Carnaval de las Bestias, espera, que vamos a hablar. Ya que estamos, vamos a hablar un poco del Carnaval de las Bestias, que es de 1980, ¿verdad? ¿87, no? Ah, 80. No, del 80. ¿80? No, del 80. Me he equivocado. ¿80? Era el que un mercenario es contratado para robar unas jodas y luego se huye con esas jodas a España. Vaya. Esa es la premisa del Carnaval de las Bestias. Y luego pasa una cosa que pasa en muchas de sus películas, y es que llega a una casa, bueno, en muchas de sus películas no, pero se repite mucho un poco el twist que había en otra película que él escribió, que se llamaba Los ojos azules de la muñeca rota, que era un hialo. Sí. Era una especie de hialo. Sí. Y llega a una casa, pues donde sucede todo lo que puede ir mal, pues va a ir mal. Y cuando hay tres mujeres fantásticas ahí y tal, y mi padre pues se lo pasa bien. Pues sí, había una pelirroja ninfómana, otra una señora que tenía una deformidad en el brazo, y otra chica. Esas son de los ojos azules de la muñeca rota. Sí, 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 sí. Y esta está dirigida por Carlos Sauret, del 74. Y es verdad que está basado en una historia real de un médico de Madrid, ¿verdad? Sí. Y que al parecer nadie se atrevía a hacer una película y entonces Paul Nash la hizo. Lo mismo con El huerto del francés, ¿verdad? Sí, El huerto del francés para mí es una de sus mejores películas. La verdad es que en esa está fantástico y él está como director, creo que es una de las producciones más sólidas. Gustándome mucho, por ejemplo, Inquisición, que es otra película que me gusta mucho, o El retorno del hombre lobo, es una de las que más me gustan también. Pero El huerto del francés, la verdad es que es una historia terrible, que el famoso te van a llevar al huerto. Se preguntó de dónde venía eso y venía de unos crímenes que sucedieron en Andalucía entre 1898 y 1904. Y bueno, de hecho se ha podido recuperar la película, se presentó en el festival de Sitges hace un par de años. Y después de 43 años se pudo restaurar y ahora se puede comprar en Blu-ray. Y para mí es una de sus mejores películas. La verdad es que están todos los actores tan fantásticos y está muy bien la película. Sí, desde luego. Y también mencionabas antes Inquisición, es la primera vez que dirigía Inquisición, perdón, ¿verdad? Del 76. Sí, es... Un salto importante para él. Sí, sí, fue una película muy interesante. Él quiso dar el salto a la dirección y el caso es que empezó a pensar una historia que en el fondo no era terror como tal, pero sí que tenía muchos elementos del fantástico. Muchos. Y entre ellos pues empezó a pensar en hacer una película sobre la Inquisición Española. Y entonces empezó a ver historiadores, empezó a hablar con ellos, tal Julio Caro Aroja. Empezó a hablar con él y demás y le dijo, pero ¿qué es de terror? Bueno, tiene una parte de terror y tal. Y dice, pues no la hagas de la Inquisición Española que al lado de la Inquisición Francesa o Centroeuropea es una broma. Y claro, empezó a investigar y empezó a mirar y no sé qué. Y es que contra 300 o 400 creo que es una barbaridad. Es una barbaridad. En ningún momento, pues que habían hecho autos de fe y demás en España, creo que en Francia o en Alemania eran 10.000. O sea, era una barbaridad. Entonces, pues decidió además inspirarse en una historia semi-real que es de un inquisidor que se enamora de una de las que está, pues de las brujas, vamos, de las que considera las brujas. ¿Y por qué será que se considera tanto la española como la más grave o la más chunga? Bueno, pues por la famosa leyenda negra que es que los anglosajones son unos grandes, el marketing y demás lo llevan muy bien. Es verdad. Los españoles somos los demonios del mediodía, los peores, somos un horror, hemos asesinado a todo el mundo. Que no te digo que fueran hermanitas de la calidad en el siglo XVI y en el siglo XVI y en el XVII. Eso está clarísimo. Pero es que los otros países tampoco se quedaron atrás. Entonces, sin embargo, los malos siempre son los españoles. Yo tengo los sitios a los que voy, voy pidiendo perdón y ya está. Sí, sí. Madre mía. Bueno, pero no pediremos perdón por las películas de Colasi. En algún caso a lo mejor lo tengo que hacer, pero bueno, procuraré que sean las menos. Yo soy argentina, por cierto, y me ha hecho mucha ilusión saber de las colaboraciones con Tulio de Miquel y León Klimovski. Sí, León Klimovski, claro. León Klimovski era uno de sus directores predilectos, me animo a decir, justo con Carlos Auret, ¿verdad? Era muy amigo de León. Sí, y a mí me hizo mucha ilusión cuando me enteré de que había colaborado con él. Y de hecho, La noche de Valpurgis, del 71, es quizás la más famosa de todas las sagas y la más representativa. ¿Tú qué opinas? Sí, no es la mejor, para mí no es la mejor, pero sí que es verdad que entiendo el éxito que tuvo. En el 71 era una época donde hizo un personaje muy salvaje, muy salvaje, y luego lo enfrentó a la Condesa Vandesa d'Árvula de Nadasvi, me encantan los nombres, era un juego muy así, ¿no? Inspirada en una trasunta de Erseves Battery. Y bueno, pues la verdad es que la película quedó muy resultona, ¿no? Y al final fue un bombazo, vamos, en su momento fue un éxito tremendo. Y fue lo que relanzó el cine fantástico español, y no se hacían más que películas de terror. Los cinco años siguientes es que no paraban de hacer películas de terror. Verdad, bueno, sí, tenemos una o dos por año, solo de Hombres Lobo, a partir de aquí. Tú has dicho, no considero que sea la mejor, ¿cuál es la mejor para ti? ¿El Hombre Lobo? Para mí, El Retorno del Hombre Lobo, sin ninguna duda. El Retorno del Hombre Lobo. Para mí, sí. De Carlos Auret. No, esa la dirigió mi padre. Ay, perdón, me estoy confundiendo con El Retorno de Val Burgis. Sí. El Retorno del Hombre Lobo está dirigida por Paul Nashi, y sale Narciso Ibañez Menta también. Perfecto. Sí, sí. Y es la primera de la saga que dirige Paul Nashi. Voy a ver si puedo enseñar la portada mientras habláis. Vosotros seguid hablando y yo intentaré enseñar imágenes. Y en esta, bueno, resucitan tanto a la duquesa como a Valdemar y deberán enfrentarse entre sí, ¿verdad? Sí, a la Condesa, esta sí que es la Batori. Esta es, además tiene gracia porque los personajes, hay un momento en el que se ven tres cuadros. Uno es de Vlad Tepes, el otro es de Erseved Batori, pero los cuadros históricos. Y luego otro es mi padre, Valdemar Daninsky. Eso tenía su gracia. A mí me gusta mucho, es una película gótica exacerbada. Tiene momentos muy, muy, que a mí me encantan, ¿no? El resurgir de la vampira cuando la resucitan y tal, me parece fantástico. Y no sé, bueno, a mí evidentemente cada uno tiene sus gustos, ¿no? A mí es una película que me gusta mucho, la verdad. Es súper gótica, es una película clásica. Lo que pasa es que tuvo la mala suerte de enfrentarse justo cuando se estrenó en el año 81 y se enfrentó con dos bestias del cine, Delicántropos, Aullidos y Un hombre de la América en Londres, ¿no? Entonces, pues tuvo esa mala suerte. Pero, o buena suerte, ¿no? Porque, mira, ahora comparte aniversario. También es verdad, también es verdad. A mí otra que me gusta mucho. Una pregunta, es que al decirme esto ahora de Un hombre de la América y esta de Aullidos, ¿qué le parecían a tu padre estas películas? Me pregunto, estas versiones americanas. Le gustaron mucho. Lo que pasa es que me decía que hasta cierto punto los maquillajes... Eso quería saber, si los maquillajes estos le gustaban, si le hubiera gustado tener un maquillaje de esos tan bestias o si prefería un maquillaje más sobrio. Es que él consideraba que el actor era importante dentro del personaje, ¿no? No tanto el muñeco. Y, bueno, le gustaron mucho como concepto. O sea, las películas le gustaron. De hecho, incluso hasta en la película de Joe Dante, de Aullidos, hay un personaje que se llama, en homenaje a mi padre, se llama Jack Molina. Y eso, de hecho, yo hablando con Joe Dante me lo decía. Dice, tu padre tiene un pequeño homenaje en la película y tal. O sea, en fin, le gustaron mucho, le parecieron fantásticas en su momento. Lo que pasa es que le echaban en falta el tema del actor debajo del personaje. Sí, desde luego. Y una pregunta, Sergio. ¿En algún momento él se ha llegado a aplicarse su propio maquillaje? ¿O siempre había maquillado? No, eso no es verdad. No, lo pregunto yo por curiosidad. No, es que ha habido gente que lo ha dicho. Vale. Ha habido gente que ha dicho, no, no, siempre utilizo... Ya sería como Lon Chane, digamos. Claro. No, mi padre fue guionista, director, actor, productor, pero maquillador no. No se lo hubiera dado bien de todas formas. Bueno, no sé, con su experiencia como dibujante y, o sea, tenía... Sí, pero ya te digo yo que no se lo hubiera dado bien. Bueno, si me lo dices tú me lo creo. Otra que a mí me gustaría destacar es Dr. Jekyll y el hombre lobo de 72, también de León Klimovsky, en la que sale también Jack Taylor, que interpreta al nieto del Dr. Jekyll. En esta, Valdemar Vaninsky acude a Jack Taylor para encontrar una cura para la licantropía. ¿Verdad? Esta también está muy bien. Es que hay que pensar que mi padre fue hijo de... O sea, las películas que vio cuando era pequeño ya era un poco lo que llamaban la decadencia de la Universal. O sea, ya eran los cócteles de monstruos en la Universal. O sea, eran Frankenstein y el hombre lobo, Abbot y Costello y otras fantasmas, yo qué sé, la Zingar y los monstruos... Explotation, ¿no? Explotation y Mashups. Bueno, son Monster Mash. Son Monster Mash. Sí, o cócteles de monstruos. Bueno, la de Abbot y Costello sí que era Explotation. Bueno, esa sí se puede considerar, pero yo me refiero más a las películas Monster Mash. Sí, eso sí. Mezcla de monstruos, ¿no? La Zingar y los monstruos, por ejemplo, le encantaba a él. Le gustaba mucho. Y todas estas películas son las que él realmente pilló. Porque mi padre nace en el 34, hasta mediados de los 40 no empieza a ver, no puede ver alguna película de estas. Y ve solamente Frankenstein y el hombre lobo y luego más tarde ya vio La Zingar y los monstruos. Ya, porque en época de Franco esas películas no se veían mucho, ¿no? No sé si lo permitían. Sí, sí, sí se veían, sí. Sí, sí se estrenaban en cine y todo. De hecho... No digo, pero lo que pasa es que, bueno, él vio Frankenstein y el hombre lobo en el 44, en un cine en Madrid. O sea, sí, sí se veían, lo que pasa es que tardaban bastante en llegar. ¿No las censuraban mucho o algo? Bueno, si es que tú piensas que ahí, es que eran tan ingenuas esas películas que censurar... Censuraron Gilda, por ejemplo, que era el bofetón, cuando se quita este de la mano y tal y le pega un bofetón a nosotros, pero eso no se veía. Eso no le podían pegar un bofetón a un hombre. Yo creo que era más por desnudarse también todo el tema este de la sensualidad y bueno. Sí, las cosas así y tal, pero es que las películas de la Universal es que tenían muy poco, la verdad. Es que si las ves, eran muy ingenuas. Entonces, pues no las censuraban. Mi padre, alguna a lo mejor habría censurada con algún gesto, un beso, los besos sí los quitaban, eso sí. Una pregunta que os traslado del público, que pregunta a la bodega Friki. Sí, habiendo colaborado tu padre con Narciso Menta, ¿llegó alguna vez a plantearse algún proyecto con Chicho, Ibañez, Cerrador? No, la verdad es que no. No, vale. No me suena... Y mira que yo a Chicho le tengo mucho cariño y mi padre también. Se conocieron, se conocían y además se admiraban. Y yo a Chicho lo tengo cariño, de hecho le hice un festival en Madrid hace un tiempo y le dimos un homenaje a Chicho antes de fallecer. Pero no, la verdad es que nunca tuvieron, nunca tuvieron... Vamos, no se planteó la posibilidad. Una pena, hubiese sido una película que todos veríamos, creo yo. Desde luego. Yo era un genio, está claro. Pero hablando de cócteles de monstruos, dentro de lo que son los hombres lobos teníamos los monstruos de terror y el audito del diablo donde tú tienes un papel, de hecho. Sí, sí, ahí salgo yo haciendo cositas por ahí. ¿Y qué ha pasado con tu carrera cinematográfica? Pues que yo le tengo mucho respeto a la gente que se pone delante de la cámara. Y nada, me dedicaba a estar detrás de las cámaras. Bueno, como productor te he encontrado en El hombre que vio durar a Frankenstein, que es el documental. Y en la serie de televisión, el comisario, ¿es correcta esta información? Bueno, yo llevo 22 años haciendo series, programas de televisión, películas. Llevo un poco, muchos años ya en el mundo, en el show business. Pero yo detrás de las cámaras. O sea, yo de pequeño sí que hice papeles, sobre todo mi padre fundamentalmente, que le salía barato. Y bueno, hice una película con lo que se llama Mi amigo el vagabundo, con López Vázquez, con José Lóbalo y Grafita Morales y toda la gente de la época. La verdad es que me lo pasé muy bien. Y luego le he oído El diablo, que me lo pasé estupendamente. Y conocí a Carla en Munro, a Juego Aferno. Y la verdad es que fue fantástico. Y con Carla en Munro sigo teniendo contacto a día de hoy. Qué bien, qué bien. Y en La bestia y la espada mágica, ¿es posible que también tuvieras un papel pequeño? Sí, sí, ahí salía haciendo de paz. Y la última de tu padre en la que has estado es Rojo Sangre, ¿puede ser? Bueno, hice una que se llamaba El audio del diablo. No, El audio del diablo no, esto. De la noche del ejecutor. Ajá. Ahí me matan, tengo esa suerte, me he morido en el cine. Bueno. Y luego hice, en Rojo Sangre nada, Rojo Sangre la hice, pero desde el punto de vista de producción. Y luego, lo que pasa es que te salía, tenía un papelillo. Dijeron, ¿a quién ponemos de, haciendo el, de inspector? Pues a, venga, este, que no hace nada. Ya está, nosotros van a ir. Es peligroso estar en un rodaje ahí, ¿eh? Es que yo te pillan. Eda, a mí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué se siente ser hijo de Pornashi? ¿Qué influencia ha tenido él en ti? Aparte de la evidente del cine. Muchísima. Mi padre era una persona con muchísima personalidad, muchísima personalidad. De hecho, si no hubiera tenido tanta personalidad, no hubiera podido levantar los proyectos como los levantó. Porque él decía muchas veces que estaba solo. Yo creo que no estaba solo. Yo creo que tenía gente que le apoyaba y gente que creía en él y demás. Pero sí es verdad que ha tenido que luchar muchísimo toda su vida para hacer un cine que en España, pues no se reconocía en su momento. Ahora sí, ahora sí que se tiene, ahora sí te crees que un español puede hacer una buena película de terror y que puede exportarla. Entonces el problema es que no se sabía, porque incluso mi padre no sabía que las películas que había hecho en los años 70, a primeros de los 70, a finales de los 60, habían sido en la gran mayoría éxitos fuera de España. O sea, que se habían vendido en todo el mundo. Se habían vendido en Alemania, hay carteles de películas. Un alemán sacó un libro hace poco que se llamaba Muchas gracias, señor Lobo, que es un libro maravilloso, lleno de carteles, de fotografías, de fotocromos y demás. Y había películas hasta en Pakistán de sus películas. Y eso no llegaba a España. En los años 70 no se sabía que mi padre tenía esa repercusión fuera. De hecho, en el primer Fangoria, el otro día leí que en el primer número ya reseñaban una película de él y le decían que era un actor alemán. Es Paul Nassi, el actor alemán. Es verdad, eso lo he leído en algún lado. En fin, eso se dio cuenta un poco con el tiempo. Pero mi padre siguió, era como el empecinado. Siguió durante toda su vida luchando por el cine fantástico, por el cine de género. Y bueno, después terminó haciendo 120 películas y eso que otras muchas no fueron de terror ni fantásticas. Hizo películas hasta de corte político y todo. El francotirador, El transexual, Comando Chiquilla. Hizo películas de otro tono, ¿no? Pero sin embargo, siempre volvía al terror y al fantástico porque era lo que le gustaba. Y en mí ha tenido una influencia enorme, claro. Mira, ahora estoy enseñando esta foto que decía antes de Frankenstein, que estás ahí con el ramo de flores. Y con un Don Mickey en la mano. Es verdad. Es chula esta foto, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, es bonita. Antes hablábamos, Sergio, de que tu padre era un hombre de muchísimos talentos. Aparte de guionista, actor, director, productor de la gran parte de sus películas. ¿Qué otras profesiones ha tenido? Hemos hablado de que ha sido atleta profesional, dibujante. Hablando de dibujante, quiero enseñar un dibujo de él que es muy chulo, la verdad. De hecho, hace poco no se hizo una exposición en algún sitio con sus... Sí, ha habido varias exposiciones. Se hizo una en el Festival de San Sebastián del Cine Fantástico y en el último año se hizo una exposición en Sitges también. Que es verdad, que la pasada edición era de hombres lobos. Es verdad. Y ahora va a haber una en Madrid. Bueno, no es realmente sobre mi padre, es una exposición sobre cine fantástico rodado en Madrid. Y, bueno, se va a inaugurar, de hecho, en mi pueblo, que es una casualidad. Y yo no vivo en Madrid, Madrid, vivo en un pueblo cercano a Madrid. Y ahí se va a inaugurar. Y hay algunas piezas de mi padre que he cedido a la exposición. Qué bien, pues quienes estéis en Madrid, atentos e id a verla. Y aparte de eso, yo sé de otras profesiones que ha tenido. Ha sido... Bueno, él fue levantador de pesas durante... De hecho, fue del equipo del Real Madrid. Fue campeón de España, ¿verdad? Campeón de España ocho veces. Y, bueno, fue campeón del mundo y Europa de Viena en el 61. Y, bueno, atleta de élite. Y, en fin, lo que pasa es que, aunque estuvo compitiendo por el Real Madrid, era de la Leti. O sea, yo tenía... Bueno, qué la vamos a hacer. Y, aparte, ha sido dibujante técnico, ¿verdad? Bueno, más que técnico, era dibujante de... No, hacía, sobre todo, pues, por ejemplo, se puso... Durante una época, para sacar dinero, pues, se puso a dibujar tulipas de lámparas. O vendía los dibujos y demás, pues, cuando era muy joven. Bueno, hacía también portadas de discos para... Eso también. ¿Algún grupo conocido? ¿Alguna portada de algún grupo que podamos...? Hizo alguno para Bill Halley, me parece. Y para Elvis, creo que también. Y Elvis Presley también hizo algún dibujo. Es un dato curioso, ¿verdad? Un dato curioso que seguro que mucha gente no sabe, pero es muy interesante. Y otra cosa... También escribió novelas. Ahí está. Eso, ahí soy yo. Escribió novelas de bolsillo, que entonces eran muy famosas en España. Y le gustaba mucho el western. Entonces, escribió novelas de western, de estas de la editorial Royan. Una se llamaba, por ejemplo, Yo sé que ganarás. Otra era Dale la mano al diablo. O sea, le estamos hablando de primeros de los años 60, antes de ser Paul Maestro. Con el seudónimo de Jack Mills, ¿verdad? Sí, exacto. Ahí está. De hecho, los vi en la Biblioteca Nacional hace poco. Hicieron una exposición y pusieron guiones de él y demás. Y entre ellos estaban las novelillas que yo nunca las he podido ver ni leer. Las he visto en internet y tal, pero no las he tenido. Mi padre era muy despegado. No tenía nada de eso. Bueno, pues supongo que te habrá hecho mucha ilusión verlas. Sí, sí, claro. Qué bien. Y es verdad que has sido profesor de la Escuela de Tine de Madrid también. Sí, fue una época profesor de la asignatura de composición. O sea, de personajes así. Personajes un poco con alguna tara. Pues ha tenido... Composición de personajes con taras. Hostia, pues me interesa, me interesa. Has tenido muchísimas profesiones, desde luego una persona sumamente talentosa. ¿Cómo crees tú que ha influenciado el cine fantástico que se hace hoy en día en España y en el mundo? La primera, más o menos, ya me la has contestado antes, cómo ha influenciado el cine fantástico en España. Pero y en el mundo, ¿qué influencia ha tenido por Nashi? Bueno, es una pregunta muy difícil de responder. La verdad es que él lo que hizo fue un poco reinterpretar los clásicos a su manera. Le dio una visión mucho más... Muchas veces dicen que se inspiraba demasiado en los monstruos americanos, en los monstruos clásicos y tal. Yo creo que le daba un toque muy ibérico. Sí, le daba un toque muy ibérico. Eran películas en donde existía bastante más mala leche de la que había en las películas previas. Incluso de la Hammer, que yo las he revisado hace poco y son maravillosas, pero también son bastante ingenuas. Sin embargo, las suyas eran mucho más puñeteras. Tanto desde un punto de vista gráfico era todo bastante más explícito. De repente salía el hombre lobo con todo manchado de sangre o cayéndole un trozo de carne. Era mucho más brutal. Violento. La Marca de Hombre Lobo, sí. Eso lo decía Tarantino también, por ejemplo, de la Marca de Hombre Lobo, que le sorprendió la ferocidad del personaje. Mi padre... Hay un ataque en una especie como de a unos lugareños que están ahí, una pareja, y de repente entra mi padre de Hombre Lobo por la puerta y a uno lo echa a fuego y a la otra le... Y eso era como muy... Que de hecho tiene una anécdota esa secuencia porque le tenían que poner una puerta de madera de balsa que todos sabemos que es una madera que se quiebra enseguida y que es la que ponen en el cine. Y como no había mucho dinero, pues cogieron y le pusieron de... La pusieron de verdad. Y dijo el director, está muy fuerte que la rompa. Y le hicieron unos cortecillos por ahí, claro, cuando mi padre no lo sabía. Y cuando se tiró contra la puerta casi se vamos... Casi se desloma ahí. Joder, qué cabrón es. Bueno, al fin. Las diferencias de los rodajes. Sí, sí. No me imagino ahora mismo eso. Ahora todos los actores dicen, no, bueno, la arreglamos en postproducción. En esa época no... No, ahora se les trata con celofana, ¿no? Que no sé, ay, cuidado que no le despeine, no sé qué. Sí, sí, ahora... Sí, sí, nada. Menos Tom Cruise que dice que lo hace todo él. A menos dice... Bueno, es que Tom Cruise me quito el sombrero. Porque vamos, hacer las cosas que hace tirándose de edificios y cosas así. Sí, por eso que no sé si es verdad o no, pero al menos dicen que sí. Sí, sí, es verdad, sí. Sí, sí, es verdad, sí, sí. A lo mejor si eres de la cienciología ya no te quedan ganas de vivir, ¿no? No entiendo por qué será eso. Pues a lo mejor tiene algo que ver con eso. Sí, sí. Te quita el miedo, a lo mejor. Y Sergio, ¿qué opinas de las ediciones nacionales y extranjeras de las películas de Paul Nashi? Pues que las nacionales, hasta hace bien poco, pues han sido pocas y en algunos casos no las mejores. Las ediciones extranjeras son una maravilla en general, en líneas generales. Y hace poco que se han empezado otra vez a recuperar en España. Divisa ha hecho un gran trabajo con tres de las películas que ha sacado. Ha sacado el huerto del francés, La noche de Valpurgis y El retorno de Valpurgis. Y creo que están fantásticas, unas ediciones muy cuidadas. Y bueno, y ahora pues se anunciaron en el 70 Now las nuevas ediciones que van a sacar esta gente que lo hace muy bien. Y que bueno, que van a poner toda la carne en el asador sobre muchas de las películas. O sea, que en ese sentido, fantástico. Pero hasta ahora, pues la verdad es que, bueno, pues no ha sido... Pero como siempre, España siempre va un poco por detrás, ¿no? Una pena, pero esperemos que finalmente lleguen a la meta. Bueno, ojalá que sí. Yo he colaborado en alguna edición en Inglaterra, las de Mondo Macabro, no sé si te suenan. Y sé que ellos las cuidan bastante. Y ponen todos los extras que pueden. Sí, por eso digo que las ediciones extranjeras son muy buenas. Sí. Yo quería... Bueno, no sé. Dígame. Dígame. Ah, no, no. Una cosa que quería comentar era... Películas que podemos ver de él y lugares donde se puede ver. No sé si quieres lo dejamos para más adelante. O estamos terminando. Yo no sé en qué punto estamos. No sé si tienes prisa. No, yo estoy haciendo preguntas. Vale. Sergio, cuando se canse de nosotros. Eso, cuando se canse que nos diga. Pues, por ejemplo, podemos ver La herencia de Valdemar, que es quizá de las últimas, ¿no? Fue la última que hizo, ¿verdad? La herencia de Valdemar... No fue la última, pero sí es de las últimas. La herencia de Valdemar, del año 2010, y La herencia de Valdemar 2, están en Prime Video, en Filming, en HBO Max. La herencia de Valdemar fue la última de Hombres Lobo. De Hombres Lobo. No. No fue, ¿eh? ¿No era rollo Lovecraft un poco? Era Lovecraft, sí. Sí. La herencia de Valdemar. Bueno, se llamaba así, pero no tenía que ver con... Pero... No tenía nada que ver con Valdemar. No, pero ¿cómo que no? Va a la mansión de Valdemar. Es una tasadora que acude a la mansión de Valdemar. Lo doy por sentado que es Valdemar Daninsky. No. Es otra Valdemar. Es otro Valdemar. Es un guiño. Es un guiño, ¿no? Ah... Vaya, por Dios. Bueno, pues nada. Mi gozo en un gozo. No pasa nada. Pero va más... Es un homenaje a... Es una película que es homenaje a muchos, entre otras cosas, al tema de Lovecraft, pero también al extraño caso del doctor Valdemar de Poe. O sea, que hay diferentes homenajes en la película, pero no tiene nada que ver con Valdemar Daninsky. No sabe lo mejor. Aunque hay un guiño en la película, pero no sale. Vale, entonces la última de Hombre Lobo es Tomb of the Werewolf, que no sé si se habrá llamado la tumba del Hombre Lobo en castellano, si es que tiene traducción al castellano. Vale, vale, vale. No había agregado esta. Estoy equivocando. Esa no es la última de Hombre Lobo, ¿cuál es? La última es Un Lobisón en la Amazonia. ¿Un Lobisón? Ah... Una película de Hombre es Lobo en Brasil. Es verdad. Es verdad. Esa fue la última. Pero ahí no es Valdemar Daninsky, ¿o sí? Ah, por eso no la tenía en la lista de Valdemar. Pero de Hombre Lobo es la última. Vale, vale. Pues yo creo que la plataforma que más películas tiene de Polnachis es Flixolet, me parece. Casi seguro. Sí, porque son tal de cerezo. Pero tampoco hay muchas. Creo que hay siete, ocho. Una cosa así, me ha parecido. Por ahí andará, sí. Sí, después La Noche de Walpurgis se puede encontrar en Movistar Plus, en Flixolet. Aquí Vuela Muerto no salía mucho, ¿verdad? No, ahí hizo un papel de colaboración especial. Sí. Yo la última sura que vi fue en Pusa. ¿Pusa? En Pusa. En Pusa. La vi, bueno, obviamente fue póstuma. La vi cuando se estrenó, de hecho. Pero esta no es de Hombre Lobo, es de vampiros o vampiresas, barragaviotas. Ahí tuvo muchos problemas en ese rodaje. Pero bueno, la película no es de lo mejor suyo, ni mucho menos. Pero ahí está. No, pero es una película que yo creo que miramos todos con cariño, justamente porque fue de las últimas. Sí, esa fue de las últimas. Esa fue de 2007, creo que sí. Aunque se estrenó muy posteriormente. Pone aquí 2010. 2010. Ese fue el estreno, pero mi padre murió en el 2009, o sea que del 2010 no puede ser. Sí. No, por eso. Se estrenó de manera póstuma, sí. Y luego tuvo, es verdad que como decías tú, tuvo dos parones bastante importantes, porque en los años 70 hizo una película tras otra, casi. Muchas colaboraciones con Carlos Saurel, León Klimovski, como, bueno, El jorobado del amor que de Javier Aguirre se llevó unos cuantos premios, ¿verdad? Sí. Sí, sí, se llevó varios premios. En el Festival Cine Fantástico de París, le llevó el premio al mejor actor, a una mejor aportación europea, me parece, de cine fantástico. Sí, tuvo bastante. Y en Amberes también, sí. Y luego en ese mismo año hizo con Carlos Saurel, El espanto surge de la tumba, que también es una película que tuvo mucho éxito. y el guión es de Ponashy también, ¿verdad? Sí. Sí, la mayoría de las películas de los 70 son... El guión es sudo. El guión es sudo. Hizo... Hay 50 películas que llevan... Pero muchísimas, muchísimas. Luego La rebelión de las muertas, El gran amor del conde Drácula, la que tú mencionabas antes, Los ojos azules de la muñeca rota, Exorcismo, La venganza de la momia, Latidos de Pánico, que es la continuación de El espanto surge de la tumba, si no me equivoco. Sí. La venganza de la momia, Operación Mantis, que era un poco diferente a las demás, Operación Mantis y tuvo un poco menos de éxito. Y luego se genera un parón y vuelve en los años 90 con horror en el Museo de Cera, ¿verdad? Bueno, esa es del 88. Ah, 88. Pero no se terminó. Ajá. Esa película... Creo que se terminó el rodaje, pero no se hizo, no se evitó, ni se montó, ni... No sé qué pasó con ella. De hecho, salía yo en esa película. O sea, que sé que hiciste porque la hice yo. Vaya. O sea, no se estrenó. Ahí me lo pueden decir, ¿no? Esto es un mito. No, no. Esa película es un terror. Lo que he leído es que se había perdido el metraje. Bueno, pues se puede entender así, sí. Sí, vale. O sea, no salió por un motivo u otro, no salió. Vale. Y luego ya viene otro parón importante de una década aproximadamente, al menos en lo que es cine de terror, ¿verdad? Sí. Y vemos, más allá de la colaboración en El Comisario, luego hace School Killer, Rojo Sangre, sí, que son dos películas españolas, Rojo Sangre y Rottweiler de Brian Yuthner. Y esas son las... Aquí marca el regreso de Paul Nash al cine fantástico y de terror. Sí. Realmente fue más o menos así. Y una pregunta que no tiene que ver con esto, sino curiosidad mía. ¿Cuál ha sido la experiencia más extraña que tú has tenido con algún fan de tu padre? Buena pregunta. ¿Algún fan de mi padre? Historia extraña. La experiencia más extraña. Bueno, yo la verdad es que no he tenido así grandes... Sí, a veces se te acerca gente que parece que, bueno, que tienen como mucho interés y tal, y luego, sin embargo, te das cuenta que el interés no es real, más allá de un interés lucrativo del tipo que sea. De eso sí que he tenido alguno. Vaya. Íbamos ahora a pedirte un ingreso. Sí, ¿no? No, de trauma, que de momento nos venimos vibrando porque no ha dicho que la experiencia más extraña ha sido... Sí, es lo que estaba pensando también, que podríamos estar entre los más raros. No, 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 no. Está, pero no es especialmente... No, en líneas generales la gente se acerca con mucho respeto y con mucho interés, o sea que no tengo así grandes anécdotas. Mi padre sí, mi padre sí tuvo muchas anécdotas de gente muy extraña que se le acercaba. Le vino un tío de Alemania, de repente llamó a la puerta y era una especie de gurú que quería que, en los años 70, él quería que se hiciera cargo de una especie de secta que fuera ahí en Alemania, una cosa muy rara. Sí, o de repente una chica le llamó a la puerta y dejó una especie de hombre lobo pequeñito así en el suelo, ¿no? En la puerta, y mi padre abrió la puerta y se encontró con una caja así pentagonal y dentro había un hombre lobo pequeñito hecho de pelo, una cosa muy rara. ¿De pelo? En fin, sí, sí, lo tenemos por ahí, por ahí anda, no sé. Sería pelo público. Una cosa rarísima, pues no lo sé. Bueno, yo les he puesto la idea en la cabeza. Madre mía. Pues creo que por ahí iba la jugada, ¿eh? Igual era algo vudú. El precio de la fama, el precio de la fama. Cosas que pasaban en esa época, y que bueno, pues en fin, pero bien, bien, en líneas generales. Lo que pasa es que sí, lo que sí tuvimos fue amenazas de muerte y demás una época, pero por una película política aquí. ¿Y cuál? Una película que se llama El francotirador. Ajá. Donde un tipo asesinaba a Franco dos años después de la muerte de Franco, en el año 77. Y entonces tuvimos que irnos la familia de Madrid, porque a mi padre estaba amenazado de muerte, vamos. Nos pusieron una bomba simulada en el portal de casa. En fin, eso fue durillo. Tú piensas que es una película que sale, o sea, el principio de la película es un busto de Franco y una pistola apuntando en la cabeza. Eso en el año 77. Sí, hay que tener huevos, ¿eh? Bueno, desde luego Ponashin es una persona muy valiente. Como decíamos antes, hay muchas películas que abordaban temáticas de las que los demás no se atrevían a hablar. Y, de hecho, yendo al fantaterror, simplemente a la fantasía, era una temática que en aquel momento no se tocaba por X motivo, por ser tabú, por considerársele un género inferior al drama o a la comedia, si quieres. Pero hacía falta valentía para abordar el género del fantaterror y, desde luego, otras temáticas que pueden ser un poco más controvertidas, como el francotirador. Y el transexual, también. El transexual. El transexual, también. Esa es una película de las primeras que se hicieron sobre, pero, pues, no la primera, que se hicieron sobre el tema, ¿no? De un cambio de sexo. Y eso fue el guión de mi padre, también. En fin, se metieron cosas, pues, complicadas, sobre todo para la época. Recuerdo alguna, mi querida señorita, también, era de... Sí, también, esa de... De José Luis López Vázquez. ¿De Jaime López Vázquez? ¿Puede ser? De Jaime López Vázquez, el director. El director, no me acuerdo. Bueno, lo miramos. Pero sí, era López Vázquez, y sí. Pues sí, perdón que no sé si he interrumpido algo. No, 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 para nada. Simplemente decíamos eso, que sí que realmente hace falta valentía para abordar ciertos temas. Y en la época en la que lo hizo Paul Nash, también, el género del fantaterror. Y tú, Sergio, mejor que nadie, sabes los sacrificios que ha hecho tu padre por sacar adelante sus proyectos, perdón. ¿Tú crees que algún día recibirá el reconocimiento que se merece en España? Porque, desde luego, en el extranjero ya lo tiene. Bueno, él recibió su reconocimiento también. O sea, es decir, por ejemplo, pues le dieron la metalla de oro de las Bellas Artes en el 2001. En algún sitio, pues le han puesto, sin ir más lejos, la ciudad de Estepona, le puso una calle y le puso una escultura. Al lado del sitio donde estuvimos haciendo un festival durante mucho tiempo. Ahora en Madrid, en la casa donde vivió, le van a poner una placa recordando que allí él estuvo aprobado por el Ayuntamiento de Madrid, la Junta de Distrito de donde él vivía, en el barrio de Chamberí, en Madrid. Y bueno, poco a poco yo creo que se va un poco reconociendo una labor de más de 40 años en el cine, que bueno, que para él, pues fue su vida, ¿no? Y sobre todo el cine fantástico, que tiene el género, que ayudó a dignificar y sobre todo a trabajar en él durante tantísimos años en un país nada toquicio para ello. Sobre todo, hay que pensar que antes del año 68, pues cuando mi padre hace una película de hombres lobo y vampiros, en una España nacional católica, pues evidentemente no había habido nada. Lo único que había habido es Gritos en la noche, una película de Jesús Franco, que no era una película fantástica. Era una película de género, se puede entender, de género fantástico, pero no eran hombres lobo y vampiros. No había fantasía en todo esto. Sí que existieron la Torre de los Siete Jorobados de Neville, hacía muchos más años, y bueno, y por supuesto Segundo de Chomón y todas estas cosas, pero que no había una gran tradición de género fantástico en España. Y fue él el que se lo peleó, él solo, con sus cuartillas, como decía él, en su despacho, el despachejo, se ponía a escribir, y él solo se montó todo ese universo. Cosas que dicen por aquí por el chat, pues la del transexual y el francotirador, cosas que no lo digo yo, dice la bodega friki que la del transexual y la del francotirador las podía haber firmado el hoy de la iglesia, por ejemplo, dice. ¿Cómo lo veis este comentario? Bueno, a mí el francotirador me gusta mucho. Es una película que me gusta, que no se la conoce, se la conoce poco, pero es una película que sí me gusta mucho, que además refleja una época del Madrid, este de un poco de las pensiones y de un poco así, un poco sórdido, ¿no? De un personaje que es un relojero, que creo que es de Navarra, me parece, y resulta que es que tiene una hija y tal, entonces la hija pues se va al colegio por la mañana y hay un atentado de ETA y el coche que, o sea, un ministro de Franco, y el coche que lleva al ministro pues atropella a la niña. Y entonces este hombre se obsesiona y, bueno, consigue una pistola, un arma y tal, y se va a Madrid a matar a Franco. ¡Qué bueno! Entra en contactos con la ETA, en el año 77 estamos hablando, ¿sí? Yo te digo que hacer esa película en esa época, claro, uno paró de... Mi padre, yo no sé si era valiente o era un inconsciente. Igual lo hizo sin pensar, sí, claro. Sí, dijo, bueno, qué pobre, 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 qué pobre. Bueno, pues, en fin, nos tuvimos que ir de España, mi abuelo era diplomático por parte de madre, no el peletero, el otro, y nos tuvimos que ir a Argelia, que estaba destinado a Argelia, y nos fuimos ahí a pasar una temporada al sol, porque mi padre... pero mi padre se quedó, ¿eh? ¿Y cuánto tiempo pasó? Que tuvisteis estar fuera. Fuimos cerca de un mes, hasta que descubrieron quién, de dónde venía el tema, estuvimos cerca de un mes ahí. Vaya, 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 todo por el arte, desde luego un amor incondicional el de tu padre por el cine. Sí, sí, eso desde luego. Pero muy, 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 bueno, muy genial que se quedara allí, que decidiera, no sé. Bueno, salió bien, pero salió mal también. Sí, sí, claro, si hubiera salido mal no hubiera sido tan genial, pero... Pero bueno, que dices mucho de cómo era, ¿no? Sí, él se quedó y nada, tenía trabajo y se quedó. Y nos fuimos nosotros a... nos fuimos nosotros por si acaso. En fin, yo tenía dos años, ¿eh? O sea que yo no me acuerdo de nada. Vaya, vaya. Pues muy bien, pues sí, todo un valiente Jacinto Molina. Bueno. O inconsciente. Y Sergio, una última pregunta, ya te dejamos marchar, te lo prometo. No sabías dicho cuál era tu película favorita de las de Valdemar Daninsky, pero en general, ¿cuál es tu película favorita de tu padre? A ver, yo tengo tres. Ajá. Tres películas que son las que más me gustan. Y las tres las dirigió él. Son Inquisición, El huerto del francés y El caminando. Vaya. Para mí son las tres mejores películas, son tres joyas que a mí me encantan y que siempre que las veo les saco algo. El huerto del francés es una película muy sobria, muy... terrible, sobre los asesinatos que ya hemos comentado antes. Pero, por ejemplo, El caminante es un guión que me fascina. Es la historia del diablo, que en la época de la picaresca española, en el siglo de oro, pues se encarna en un ser normal, en una persona, y el tipo va a hacer todas las fechorías que pueda. Entonces, es una especie de historia de episodios que van sucediendo, diferentes circunstancias que van pasando y al final hay una moraleja que es muy pesimista, que no voy a decir cuál es, porque si no, describo la película, pero que a mi padre le gustaba mucho trasladar. Mi padre tenía una personalidad muy pesimista, en líneas generales. Y a pesar de todo, luchaba siempre por el cine fantástico. Sí, sí, de hecho, siempre que termina una película decía esta es la última, yo no voy a hacer más. Ya está, ya se ha acabado, ya no voy a hacer más. Y al día siguiente me acercaba y le veía en su despacho y le digo, ¿qué haces? Estoy viendo un guión. Y pues no decías que habías hecho la última. Y dices, bueno, esta no va a salir, pero yo lo intento. De hecho, bueno, ¿cuántos guiones ha escrito tu padre? Porque es verdad que muchos de esos guiones no vieron, no se convirtieron en películas, pero ¿cuántos guiones hay aproximadamente? En finidad, puede haber 500 guiones escritos. Wow, wow. Y el del Caminante difiere un poco a las otras dos películas que habías mencionado. Era un poco más, ¿cómo definirlo? El Caminante era más espiritual, quizás. Es que le pilló en una época muy personal a él. O sea, en un pesimismo es acerrado. Y de hecho se nota, es que ves la película y dices, madre mía, ¿qué cosas dice? Porque es una especie, además tiene gracia, porque es una especie como de, está el Caminante, que es el diablo, se llama Leonardo, y que lleva a su compañero al lado, que es una especie de lazarillo que ha recogido de un tío que era un desgraciado y le quita el lazarillo y se lo lleva a este. Y está venga enseñándole toda la película. Y le está diciendo cada cosa. Dice, yo qué sé, por ejemplo, el ser humano es la peor de las bestias. Por ejemplo, tú. Dice, primero te abandona tu madre, que ni la más asquerosa de las alimañas de la selva haría con su tría. Luego te coge otro que te muele a palos. Dice, en verdad, el ser humano es un, pues eso, lo que es. Entonces, en línea general, claro. En esa época, repito, que era una etapa muy pesimista de él. Claro. Probablemente transfería un poco las lecciones que él había aprendido en su carrera, ¿crees? Bueno, él trasladaba al cine todo lo que te pasaba. Era una persona que vivía mucho el cine, el género, y se veía en el día a día, en las cosas que escribía. Hay mucho de él en sus películas, mucho. No son historias de terceros y, evidentemente, son muertos y todas esas. El padre nunca ha sido, no ha sido un zombi nunca. Pero, pero, o Hombre Lobo, ¿no? Tampoco, que yo sepa también. Pero, evidentemente, él... A lo mejor también lo eres tú, entonces. Porque eso es hereditario. Ibais a ser Trending Topic, vamos. Sí. Porque me transformo aquí en directo a la... Hay luna de la, pues. Como en aullidos, se transforma en la televisión. Digamos, Ibais a tener millones de seguidores. Pues de las tres pelis que has dicho, que eran tus favoritas, solamente encuentro en redes, en plataformas de streaming, la de Inquisición, que está en Flixolet. Por si la quiere ver alguien y no la ha visto. El Caminante yo creo que también está, me parece. También. Si no está en Flixolet, debería. Porque es de Cerefo también. En Filmin también hay algunas películas de tu padre. Pero El Caminante, a ver si la encuentro. A ver, vamos a ver. El Caminante... En Flixolet yo creo que debe estar. En Filmin no creo. Y si no, esperamos las ediciones en Barcelona del 70 now. Esperaremos las ediciones. Sí. Pues esa os la recomiendo porque yo creo que esa... Os va a diga... Es una comedia, ¿eh? No es terror. Una comedia. Pero es una comedia que tiene algo más. Pues no me aparece. A lo mejor no lo estoy haciendo bien, pero no me sale. Dejemos que... Los espectadores lo buscan. Sí, porque a veces son difíciles de encontrar. Supongo que hay que ir a tiendas especializadas. Sí. O demás. Ahora estamos muy mal acostumbrados a tenerlo todo al alcance de un clic. Y a veces está muy bien ir a rebuscar en las tiendas y encontrar ediciones antiguas también. De estas se editaron, sí. Hay ediciones en DVD. Y en Blu-ray salieron en Mono Macabro. Se ha sacado El Caminante ha salido en... Sí. Se llama The Devil Incarnate. The Devil Incarnate. Sí. Caramba. Bonito nombre. Pues sí, está muy bien. La verdad que sí. Bueno, pues no entreteremos más a Sergio. Muchísimas gracias por venir a charlar con nosotros. Prepararemos otro especial y te volveremos a llamar algún día. Ojalá. Nada. Nada, pues cuando queráis. Sí. Muchísimas gracias. Yo prometo que me voy a poner al día porque la verdad que me avergüenzo de reconocer que no he visto muchísimas de sus películas, pero me han dado ganas de ponerme y espabilarme y ver todas las que pueda. Es muy difícil haberlas visto todas, pero muchísimas gracias por venir a comentar sobre las películas, a contarnos anécdotas y otras cosas interesantes. Ha sido un honor tenerte, he empezado a ir en el stream y esperamos que te lo hayas pasado bien y que vuelvas. Nada, pues cuando me lo he pasado muy bien, aquí comentando cosillas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Adiós. Adiós. Ay, a ver, un momentito. Qué momentos. Qué honor tener a Sergio Molina hoy. Un honor. Mira, ya está, ya tengo esto arreglado. Muy bien, ha sido muy chachi. Estoy. Muy simpático, muy amable, súper, bueno, no sé, yo me he enamorado, soy heterosexual, pero, pero, pero. Hemos, hemos tenido un momento fangirl ahí. Yo te propongo para, para cerrar este especial de Ponashi, Hombres Lobo, Valdemar Daninsky. ¿Quieres pasar el clip? Sí, es lo que, es lo que iba a decirte, sí. Un momentito que te arreglo un poquito que estás muy cerca otra vez. Arréglame, eso, eso. Un momentico. Se me ven todos los... Nada, nada. Se te ve muy fresca y dinámica. Pero de lejos mejor. Pero, 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 ya está bien colocado, ahora sí. Por menos un poquito mejor sí que está. Ah, bueno, menos mal. Yo estoy un poco alto. No, es que estoy como muy cerca. Estoy despeinada hoy. Mira, me falta chachi, un desastre. Me falta chachi. Anderbrain nos felicita de la charla. Estaba aquí hace un ratito. Dile que ha llegado tarde, que se le olvidó avisarnos que... No, lleva una hora más o menos. Ah, muy bien. Sí, es verdad que ha llegado tarde, que hemos empezado como muchas... Bueno, como a veces nos pasa, que tenemos problemas técnicos y nos enteramos y hemos empezado sin sonido. Hasta que me he dado cuenta de que las rayitas del audio no se movían. Y digo, bueno... Si no se mueven las rayitas, mal asunto. Dice que ha venido a las 9 y luego ha venido a las 10 y que no estábamos en directo. ¿Cómo que a las 10 no estábamos? Sí que estábamos en directo. Estábamos a las 9 y a las 10. ¿En qué zona horaria está Anderbrain? No, está aquí en Barcelona. Pasa que a las 9 hemos empezado 9 y 10, puede ser, 9 y 5. Ah, sí, porque yo no me podía conectar al... Sí, le fallaba la cámara. Bueno, pasa el clip y nos despedimos. Venga, venga, el clip me lo pasaste por WhatsApp, ¿puede ser? Sí. Pues espera que lo tendrás ahí, vamos a verlo. A ver, ¿dónde ha ido? Un momento que no me sale. A ver, ¿hace días que me lo pasaste? Sí, hace días. ¿Te lo vuelvo a pasar? Mira, ya lo tengo, ya lo tengo. Ah, muy bien. Ahora... Anderbrain, no nos pidas, perdón. Sí, tenemos que apañarnos los solos. Sí, sí, que... Faltaría más. A ver. Pues pongo esto en la pantalla. ¿Cómo lo hago para pasar esto? Bueno, tengo que poner... Ponlo sobre mí y me pones a mí en grande. No, no puedo. Voy a hacerlo de otra manera. Voy a hacerlo bien. Voy a hacerlo bien. Primero paramos la música porque no pega con la otra. Y ahora, en la pantalla donde paso las cositas de internet, pondremos esto. Un momentico. Ay, Dios, un momento, perdona, que me pongo nervioso. Explica un chiste o algo mientras tanto. No me sé ninguno. ¿No sabemos chistes de hombres lobo? No. Ni uno. Soy malísima para contar chistes, así que no los voy a intentar. Lo que sí os voy a contar es que lo que veréis a continuación es un breve compilado de Valdemar Daninsky en orden cronológico de todas sus películas. Un poco de entrecasa, por definirlo de alguna manera, pero que esperamos que disfrutéis. Perdona que te he tapado. Ahora la pongo. ¿Preparados? ¿Listos? Un momento, que no se me para la dichosa música. Ahí. Ahora sí. Venga, va. Ahí va el corto. Ahí el corto. No es un corto. Es una selección que has hecho de película. Es muy chula. Eso. Ya está. He parado la dichosa música. Ahora sí. Preparados, listos. Atención, agárrense a las sillas porque esto va a ser intenso. 45 segundos que no olvidaréis. Amigos. Ya es la hora. Ya es la hora. A ver, un momentito. Uy, Laura, ¿qué te ha pasado? Ahí, perdón. Sandy. Sandy. Me he convertido mientras esperaba. Ahí, en una de esas escenas, era justamente la que relataba Sergio, que decía la madera que han puesto para que rompiera Ponashi no era madera balsa. Y se ve ahí claramente que no es madera balsa, la madera que rompe. Y bueno, y con esto... Esta peli la vi hace dos días, justamente. Y no noté nada porque yo en el cine me lo creo todo. No noto nunca el CGI. Bueno, a veces, si es muy malo sí que lo noto, pero no soy como esa gente que se pone... Ay, se ve el hilo o se ve no sé qué. No soy tan exigente. Yo como que me meto más en la película y me trago cualquier patraña, no sé, todo. Va bien saber que en una película, en una película, perdón, en un programa en el que hablamos de cine, tú dices que no te fijas en los detalles... No, no, no que no me fije, sino que no me molesta que las cosas se vea el hilo o no sé qué. O no me fijo en el hilo, en ese sentido. Me fijo en la historia o me fijo en lo que estás contando y no me preocupo de si se ve que es falso o no. Bueno, de momento, a ver, eso si te saca del clima, entonces sí que es un problema. A ti, evidentemente, no te saca del clima. A mí me molesta cuando me saca del clima y ya no es creíble la historia. En este caso es muy creíble, se nota que es una madera bastante sólida. Así que nada, pero es verdad que eran otras épocas y Pornashi era campeón de España de halterofilia, con lo cual si alguien lo podía hacer, era él mismo. Y nada, con esto, con este pequeño clip en homenaje a Pornashi, cerramos el especial. de Hombres Lobo, Valdemar Daninsky. Espero que te lo hayas pasado tan bien como don Mr. Yao. Sí, has estado feliz, has estado bien. He estado muy feliz. Sí, yo también. Yo creo que quizás sea nuestro mejor programa. Puede ser. ¿Hasta ahora? Sí, podría ser que sí. Bueno, si no hay preguntas del público, nos despedimos hasta el jueves. Dicen que habría que despedirnos con La Unión, ¿no? Con cantando El Hombre Lobo, como era, Lobo Hombre en París. ¿Quieres cantar conmigo? No. Déjalo. Nos despedimos hasta la semana que viene y no os preocupéis porque seguiremos hablando de Hombres Lobo. Tenemos tema para rato, ¿verdad, Mr. Yao? Sí, sí. Yo creo que nadie ha hecho tantos problemas de Hombres Lobo en la historia del Twitch. Jamás. Nosotros somos exhaustivos. Sí, sí. Canta, ya me canta. No dejaremos Hombre Lobo sin tocar. Muy bien. Pues nada, un abrazo y gracias por ser como eres. Bendita seas. Igualmente. Adiós. 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 Vamos a hacer una raid. Algún ser, vamos a enviar a nuestros seguidores. Ay, perdón, que no sé. Un momentito. Es igual. Sí. Es igual. No pasa nada si no me veis. Sí, sí. Pues voy a enviar a nuestros seguidores a algún lugar. Ah, a Underbrain. Está en directo. Pues lo enviamos a él, a la gente. Os vais al canal de Underbrain. Right. Underbrain. Pues muy bien. Van para Underbrain. Ah, para Underbrain o para Bowman Studios, perdona. Que no sé si lo entendí bien. Ay, no sé. Se ha quedado ahí empanado. A ver. No sé. Ay, ¿dónde estoy? No nos contesta. Underbrain nos está dejando en ascuas. Pero si Underbrain está aquí, ¿no está allí? No, me imagino. Pero se puede, se puede. Porque a veces se pone a dibujar. Voy a ver. Se pone a dibujar y entonces pues es como un directo como calmadito. Él está a lo suyo, dibuja y habla con la gente. Está muy bien esto del Twitch cuando... Para no sentirte solo en el mundo a veces. A ver, un momento. Nada, nada. Que no contesta. No sé por qué. Bueno, simplemente lo miro yo si está en directo y ya está. Bowman. Estudios. Bowman Studios. Tú no ves el chat, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Pues si dice algo avísame porque... Sí, es con Bowman Studios. Vale, ya está. Os envío con la Bowman Studios. Con la Bowman Studios. Y ya está. Underbrain no está. Pero Bowman Studios acaba de empezar el directo ahora. Que es su canal de dibujar. Pues adiós, amigos. Vais para el canal de nuestro amigo Bowman. Un besito a todos y hasta jueves, ¿no? Que seguimos con los lobos. Chao. Adiós. Adiós, digo. Adiós, adiós. Streamending. Adiós. Adiós. Adiós.